se han preocupado los asambleístas desde el dos mil ocho no estoy hablando del dos mil veintidós ni veintitrés desde el dos mil ocho de dictar una ley que diga la inversión nacional tiene este tipo de prerrogativas y la inversión extranjera estas otras no lo hicieron porque no les interesa y entonces este artículo es un artículo que está de adorno de adorno en en el tema de la de la constitución en la libertad económica bajo el neoliberalismo es el prácticamente el sálvese quien pueda el que puede subsistir que subsista y el que no pueda o que se dedique a la delincuencia o que se vaya del ecuador a buscar trabajo que hoy en día ya no existe un trabajo digno ni siquiera en los en los países a los que migra el ecuatoriano porque hay tanta pobreza en esos países que llegan y se dan cuenta que la situación de ellos sigue como decía alguna vez alguien que escribió un libro famoso los condenados de la tierra siguen buscando cómo subsistir